Bien, estamos súper contentos porque estamos mostrando nuestros nuevos diseños, están súper chéveres, los invitamos a que vengan, conozcan nuestra marca, conozcan nuestros productos que les van a encantar. 100% colombianos, tenemos talleres en toda Bogotá, apoyamos a madres, cabezas de familia, y lo importante es nuestro nivel, o sea, tenemos de verdad una verdadera buena confección y a un precio increíble. Vamos a ver muchos desgastes, muchos jeans, rotos que vienen superintendencias, cintas, o sea, venimos con una propuesta súper chévere, bien diferente. Claro, los invitamos a que vengan al Gran San, a la décima Feria Mayorista, que vamos a tener precios increíbles y sobre todo mucha moda y a muy buen precio.